Música Hemos podido ver en esta temporada de invierno que cuando llega el atardecer el cielo de Albacete se llena de pájaros que vienen en grandes bandadas y nos hemos preguntado por qué. Estos pájaros son los estorninos o como se llamaban antiguamente en Albacete los tordos. Por eso nos hemos venido hasta aquí, hasta las instalaciones de la SAO, la Sociedad Albaceteense de Ornitología, para que nos cuenten por qué pasa esto. Vamos a verlo. Música Y para contarnos todo esto tan curioso estoy con Julia Jiménez y Siro González, es parte de la Junta Directiva del SAO, Sociedad Albaceteense de Ornitología. Ornitología. Muy bien. Bueno, vamos a ver, porque esto es curioso. Todos los días, a partir de ciertas horas, ahora en invierno es a partir de 6, 6 y cuarto, una bandada de pájaros que son estorninos. Estorninos, sí. Dos especies de estorninos, el estornino negro y el estornino pinto. Que el estornino pinto es invernante y por eso se juntan ahora en grandes bandos, entran a dormir a lo que es el parque, bueno, y a otras zonas, pero mayormente al parque porque tiene los árboles más frondosos y más cantidad de árboles de pinos. ¿De dónde vienen? Bueno, son el estornino negro, es residente, lo tenemos todo el año aquí y como te decía, el pinto es el que es invernante, viene del norte de Europa a pasar aquí el invierno ya que las temperaturas en el norte son mucho más crudas, entonces vienen aquí a pasar mejor el invierno bueno, también porque tienen más comida aquí que en el norte cuando todo se cubre de nieve. Entonces, por eso, esos grandes bandos de estas dos especies que se juntan ahora aquí. O sea que normalmente no están juntas, es ahora en el invierno. El estornino negro, como ha dicho Julia, es el residente, el pinto es el migrador, el que viene aquí a pasar el invierno y se mezclan, se hacen bandos mixtos. Ellos dicen, ¿por qué vienen aquí? Vienen aquí a dormir por el día, si madrugáis un poquito al alba, al amanecer, vemos salir del parque, o sea, todos, pero además todos salen de una y se van al campo a alimentarse. Es, van a buscar restos de vallas, insectos, todo, fíjate si es importante insectos porque se están comiendo todos los mosquitos, todas las arañas, todo lo que hay por el campo es su fuente de alimentación ahora. Eso, frutos, vallas, restos de uva y todo eso es su alimentación. Se van al campo, van agrupados, van en grandes bandos, se van desplazando, conforme va un bando grande hay muchos ojos mirando comida, cuando uno encuentra comida todos se tiran al bancal, a la viña, allá donde se ha vendimeado y se van comiendo todo eso. Y al atardecer, ¿por qué se vuelven aquí al parque? Pues dos cosas son fundamentales. Uno, que la temperatura de las ciudades es un par de grados, tres, más alta que en el campo, cuando la temperatura en el campo llega a cinco, seis grados bajo cero en el pinar del parque, igual se queda cero grados, un grado, y luego los depredadores. En la ciudad hay muchos menos depredadores, hay menos halcones, hay menos jinetas, porque cuando estén en el campo, en el bosque, en un pinar, hay más rapaces y hay más mamíferos que les podrían depredar. Entonces aquí tiene dos, por dos causas. Mejor temperatura, es más fácil pasar los crudos inviernos aquí en el parque con las temperaturas más altas o menos bajas y además no hay depredadores. Aquí en torno al Albacete puede haber un halcón, puede haber un cernícalo, pero poco más. Entonces ellos, esa es la estrategia que tienen. Cuando llega ahora marzo, abril, vemos que ya empiezan a disminuir, a disminuir, porque el estornino negro vuelve a su lugar de reproducción de donde ha venido, el norte de Europa, y allí va a pasar el verano, se va a reproducir, y el negro es el que se queda aquí, pero ya no forma esas bandadas, porque ya están en el nido y están alimentando a sus pollos. Entonces están distribuidos por donde crían, pues en torres, campanarios, árboles, y ya no vemos las grandes bandadas porque ya no entran, ya no tienen ese problema de temperatura, ya están en el campo, el estornino pinto está muy ligado al hombre, más está casi siempre en los pueblos, en la ciudad también lo vemos, y esa es la causa de que veamos grandes bandos. Una cosa que yo te quería preguntar es, primero, ¿a qué hora hay que madrugar? Que me ha dicho que hay que madrugar, pero ¿a qué hora es eso? Justo cuando empieza a amanecer, cuando ya empieza a haber luz, cuando ahora mismo será siete y media aproximadamente, cuando ya ves que despunta el alba, entonces ves saliendo, vas por la avenida de España y ves que no hacen tantos cantos, sino que es un vuelo continuo, empiezan a salir y cada uno sale en una dirección, y vienes por la carretera de Mahora, por la de Casas y Baños, por algún sitio, y ves bandos continuos que se están todos yendo a la vez. Sin embargo, al volver vienen en bandos grandes, pero vienen en bandos agrupados que se van poniendo alrededor, se van colocando en los edificios alrededor del parque, porque parece que hay un controlador aéreo, que entra un bando, cantan unos, van entrando, porque cada uno tiene su pino, y se van colocando, y además en un bando que pueden ir mil, dos mil, tres mil estorninos, no se chocan, van todos perfectamente sincronizados, entrando, además van cantando, van haciendo sus tonos, sus cantos, avisando a los otros de su posición, y todos se van moviendo, por eso vemos esa dinámica de la nube que tanto llama la atención. Y si quieres, ahora te dice, Julián, por favor. Y vuelven a las seis, a las seis. Vuelven sobre, al oscurecer, un poquito antes de oscurecer ya están, porque ya cuando es de noche ellos ocupan los árboles y están ahí, entonces antes de oscurecer alrededor de Albacete va habiendo las nubes de estorninos acercándose a la ciudad. Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo danzo, valiente, dejándolo todo atrás. Y parece que la vida quiere hacer del... Hacen unas formas impresionantes. Sí, la verdad es que es un espectáculo de la naturaleza ver a estas aves hacer esas formas en sus vuelos. Y bueno, no se sabe muy bien, han hecho estudios, pero básicamente esas formaciones las hacen para defenderse de los depredadores. Por ejemplo, cuando, sobre todo el halcón peregrino, que es el ave como más rápida y que con más facilidad puede llegar a coger un ave en vuelo, pues no le da tiempo a fijarse en un ave solamente para ir a por ella. Sino que esta masa de muchas aves, haciendo esos movimientos tan rápidos, distrae completamente al depredador y no es capaz, como digo, de fijar en un ave para ir a por ella. Y entonces pues lo despista totalmente y bueno, muchas veces tiene que desistir de su... ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? El depredador no se lo puede creer. No, no, no. Cuando ve a ese ave, bueno, él no sabe bien a dónde acudir y bueno, pues muchas veces no consigue su presa. Muy bien. La verdad es que es algo curioso que se podría decir, que en invierno tenemos unos nuevos habitantes, ¿verdad? Que nos vienen a visitar en la ciudad, que son, si hablamos de número, ¿cuántos vendrán? No tenemos censo nosotros realizado por ahora, pero viendo los bandos que entran, podemos hablar de 3, 4, 5, 6 mil. Para el año que viene tenemos pensado hacer un censo de entrada al parque. Este año ya ha sido tarde, no estaba, porque hay que hacerlo con un método científico, ¿no? Bueno, es decir, tiene que ser complicado. No es ni ir y contar, sino determinar el número, para determinar el número de individuos que entran. Entonces, para el año que viene, un socio especializado en este tema ha preparado, está preparando para que podamos hacer el censo. Pero claro, tienes eso, una cantidad de varios cientos o varios miles de estorninos que van en bando, van entrando. Es complicado contarlos y lo que dices, de todos esos, luego, en marzo, ya empiezan y vamos a empezar a ver menos, menos, hasta que ya prácticamente no los vemos, siguen el negro, que sí que está por aquí, el estornino negro. Y, bueno, pues lo que decía Julia es que es muy espectacular cuando vienes por la tarde y estás fuera de Albacete y ves la nube que ves que van entrando, o imágenes que se pueden ver en internet de bandos mucho mayores por Zaragoza. Se han visto nubes espectaculares de 10, 12 mil, 15 mil, 20 mil estorninos. Y vas como van haciendo esas formas y dices, ¿qué sincronización tiene? Porque es que ahí están todas las aves volando a la vez y de momento uno desvía y desvían todos para dejar un hueco, la nube se abre, el bando se abre, entra el depredador en ese momento y no coge nada, porque no puede fijar la vista en un punto, porque ve una nube, todos son estorninos para comer, ¿no? Sin embargo, entra, se apartan y no ha cogido ninguno, porque los depredadores tienen que fijar la vista en uno. Cuando uno va por fuera, ese es el que tiene la posibilidad de que lo cacen, de que sirva de alimento al otro. Muy bien, pues la verdad es que muchas gracias por habernos contado todo esto. Es algo curioso que nos gustaba saberlo y decir que todos los albaceteños que vean esa maravilla, que tengan esa suerte, pues ya sabemos un poco de dónde viene a los estorninos de fuera. Que sepan que aquí, los de aquí son muy hospitalarios, que pueden venir aquí a pasar el invierno, que estarán muy bien en el Parque de Abelardo Sánchez. Sí, sí, han estado fenomenal. Pues muchas gracias y desde aquí, desde el SAO, nos despedimos. Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias. Muchas gracias.